Bienvenidos a la mejor elección, a ver las fotos, a ver las fotos. Heraldo y Camila. ¡Oy! Pero son 12. A ver que vengan, dos modelos son. Es uno más lindo que el otro. No hay nadie en el otro. Machado, bueno, está bien porque se eligieron. ¡Ah, bueno! Ahí está. A ver, Heraldo y Camila. Camila es estudiante del cuarto año de medicina. ¿Sos del Amazonas? Sí, ¿viste? Vine de lejos, importada soy. ¿Estás viviendo acá hace cuánto? Hace cuatro años. ¿Estás buscando novio? ¿Tuviste novio? Tuve novio, pero muy malas experiencias y ahora, ¿de qué onda? ¿Vivís en Castelar? No, vivís en Recoleta. Sí. ¿Y estudiás medicina en dónde? ¿Dónde estás cursando? En la Interamericana. En la Interamericana. Él vive en Castelar y hace diseño de interiores. Otra onda. Bueno, a quien vos elegiste por la foto, ahora la vas a ver personalmente. Y lo mismo va a pasar con ella. Acá, ustedes tuvieron coincidencia y acá está ella. Muy bien. Muy bien. ¿Más linda, diferente como te la imaginabas? Me la imaginaba más o menos así. Sí, muy linda. Muy linda, perfecto. ¡Qué tierno! Sí. Gracias. Ya ni te conozco y ya me caes. Ok, a mí también. Muy bien. Te digo que tierno me parece que diste en el clavo porque me parece que es esa onda. Más tipo ternura él. Sí. A veces sí. Y vos sos más... Más salvaje. Eso. Bueno. Se acuerda, por los pelos así todos revueltos. Ajá, puede ser. Y sí. Yo vine dispuesta a enseñar y a llevarme a un argentino. Así que... ¡Vamos! ¡Ah, bueno! El día es hoy. Vino predispuesto. Ojalá, ¿eh? Bueno. Muy bien. Acá está él. ¡Vamos! ¡Me encantó! ¡Vamos! 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 ¡Camila! ¡Ven Camila! Hay que tener actitud en la vida. Sos pun... Sos toda actitud. Yo soy pun arriba. Sos pun arriba. Empezás vos, que sos más tranquilo. Dale. Ok. Arranca con los caramelos. Vení, por favor. Camila. A ver. Camila que es como extrovertida, exuberante y eres más modosito. Es verdad. Heraldo. Preparado. Cinco caramelos. Bueno, no sabés, ¿viste? Por ahí parece todo así y después... Y puede cambiar. Y bueno. Igual los quietitos me gustan porque después se muestra otra cosa. Está buenísimo. Los quietitos me gustan, dice. Sí. Dejá la personalidad para mí y yo me la banco lo demás. Dale. Vamos, vos lo podés. Vamos, a ganar. Dale. Preparado. Listo. Claro, yo también me apete a pichona. Pero sí, es muy preparado. ¡Ya! Cinco caramelos. Cinco caramelos. Vamos, Heraldo. Dale. Vamos, Heraldo. ¡Uh, Heraldo! Vamos, tranquilo. Es Heraldo. Ahí está Heraldo. Dale. Ahí, Heraldo. Ahí, Heraldo. Esperá. Despacio. Heraldo. Heraldo. Cinco caramelos. Tienes que meter. Heraldo. Dale, Heraldo. Tranquilo. Tranquilo, que vos podés. Dale. Ahí está uno. Entró uno, Heraldo. Vamos, Heraldo. Dale. Ahí, Heraldo. Entró dos, Heraldo. Dale, son cinco, Heraldo. Heraldo. A ver, Heraldo. ¡Dale! ¡Uh, Heraldo! Heraldo, ¿dónde fue a parar Heraldo? Está muy bien. Mirá la repe, se sube ella, ¿eh? El lavarropas no va a poder ser, pero hay de todo. Me tengo que subir un corpiño, no me puede ver. Ahí, la vela. ¿Qué pasó con el corpiño? Me tengo que subir el corpiño. ¿Qué, qué, qué? ¿Se puede cortar? A ver, espera, espera, para, para, que hay problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me va a volar la teta. ¿Se te va a volar la teta? Me va a pegar una goma ahí en la pared. No, 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 no. Pero esperá. ¿Le podemos poner una toalla? Ya la tengo. Yo estoy preparada, la tengo acá abajo. Me la subo un ratito y listo. ¿Podés jugar? Claro. ¿Sí? Yo nací lista, Guido. Con o sin teta y vamos. Bueno. Ahora va a jugar ella. Se sube, pero ¿estás seguro que podés? Guarda. Guarda que te vas para atrás. Esperá. Preparada. Se sube. ¿Seguro que estás como para hacerlo? Si no, no hay otra ropa. ¿Está? ¿Sí? Sí, tengo shortcito abajo. Ah, ¿tenés short? Sí. Preparada. ¿Lista, Camila? ¡Ya! A ver si puede, vamos. Cinco. Caramelos. Ahí está. Ahí está. Eso, bien. Ahí va. Es eso. Ahí va. Un poco más. Sí. Eso. ¿Sabés qué viene? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Son cinco caramelos. Es buena, es buena, es buena. Es buena. Dale. Es buena. Vamos, vamos. Es buena. Dale, dale, dale. A ver, cinco. Dale, 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 que podés. Dale. Dale, que podés. Guarda que se le escapa. Ocho segundos. Dale, que podés. Dale. Ay, guarda. No, pero porque se... Uh, ¿qué pasó? A ver, la repe, espera, porque ya no está. A ver, mirá. Mirá la repe, Camila. A ver. Camila. Lo intentaba. Ahí estaba, ahí intentaba. Dale. Claro, porque se está tapando. Está bien cómoda, claro, claro. Camila, cae. La heladera no se viene en los abdominales. ¿Vos estuviste de novia? Sí, pero muy malas experiencias. Malas experiencias. ¿Vos de novio? Yo estuve de novio. ¿Cuánto tiempo? Una vez, tuve tres años casi. Tres años de novio. Me parece que este es el chico, ¿eh? Sí, el chico. Este es el que elegiste bien. Sí, hoy peleamos por una cocina. Viste, ya te digo, porque de aquí ya no salimos casados. Ok. ¿Vos? ¿Vos? Para esta heladera. Ya viene como que... Igual, Guido, ya le dije a los chicos. Yo hoy me salgo con una moto. A ver, un abrazo, si se dan un abrazo. Esa es cero. Ah, muy bien. No me amas a la de Bondi. Esa no es nada tímida. Para nada. Es lo menos tímida que hay. Muy bien. Preparado él. Entonces, va a ir... Vamos a ver. Tiene que poner tres cubos amarillos y tres cubos verdes. Va él. Esperamos con ella. Dale. Esperamos con ella. 30 segundos. Vamos, porfi. Porfi, porfi. Este argentino se me lo lleva a Amazonas conmigo igual, ¿eh? Por un GPS. ¿Me llevas a la Amazonas? Sí, mi amor. Vamos a cultivar muchas mandiocas allá juntos. Yo te digo, esto tiene que ser... A cultivar mandiocas. O beso, o pareja, o... Preparado él. ¿Cuántos años tenés vos, maestro? 26. 26. ¿Y vos? 22. 22. Pero igual ya puedo casarme, ¿eh? Él parece más chico, ¿viste? Me encanta, porque tiene cara de ser buenito. No, los malos, ¿sabes, no? Me cagan todos. ¿Cuántos tenés? 22. 22. Pero los chicos a mí me ven cara, ¿viste? De buenito, buenito, buenito para ponerme cuernos. Yo quiero un chico así. ¿Cómo para...? ¿Te fueron infiel? No, ¿sabes? Este pelo lo tengo desordenado. Así son para tapar los cuernos que tengo. ¡No! Muchos. No sé qué pasa. Algo estoy haciendo muy mal. ¿Cómo se llamó? ¿Tuviste novios brasileros? No. Yo prácticamente solo anduve con argentinos, así que imagínate. Ah, ¿sí? ¿Con argentinos? Acá de... Sí, después me pasé a África, Estados Unidos. Ok. Hablo tres idiomas, por suerte. ¿Qué idiomas hablas? Inglés, portugués, obviamente, y castellano. Y castellano. Muy bien. ¿Preparado? Muy bien. ¿Listo con el GPS? A ver si puede. A ver. ¡Ya! Dale, auto. Ahí está. Te venimos a pedir, por favor. Sí, dale. Dale, dale, dice ella. Por nuestros hijos, por fin. Un GPS es lo que está buscando ahora y así... Necesito una heladera, Aldo, dale. Heladera. En la jungla no hay GPS tampoco, lo necesitamos. Eso. Ahí está. Vamos a correr la heladera. Dale, gordo, Murphy. Dale, gordo, le dice sí. Sí, sí. Sí, dale, sí. Dale. Dale, metela. Dale. ¡Tiempo! Dale. Igual muy bien, ¿eh? Este la sabe defender. Me gustó. Dale, arriba. La próxima la matamos. Casi. Mirá la repe. Casi lo hacía. Mirá. A ver. Ahora va ella, ¿eh? Se prepara ella. Muy bien. Voy por nosotros, mi amor. Voy por nosotros, mi amor. Ahí lo vamos a ayudar. A defender nuestro lar ahora. Me estás contraeciendo. ¿Y cómo haces ahora con el, con el, con el, está? Está complicado ahora. No, porque ella no puede por la ropa. De última van a ver el alimento de mis hijos, pero ya está tapado. No, el alimento de los hijos. No. No. No te pongas celoso, mi vida. No, yo no me voy a poner celoso. Lo voy a comer. Ponete el saco, vení, vení. Ah, bueno. Ahí va. Con facha encima me voy a hacer abdominales. Gente, decime cuántas personas se puso el saco de Guido. Ah, ¿verdad? Ninguna. Ya me siento, ¿viste? Mirá. Para la próxima vengo. Cerrate, cerrate. Para la próxima vengo y hago el programa yo. Ahí está. De Guido, ya. Preparada. Ahí va ella. Le queda lindo el saquito, ¿eh? Ay, no, más tierno no puede ser. Ahí va Camila que machó. Fijate, con estas fotos. A ver. Con estas fotos. Mirá. Ahí sube. Preparada. Tiene que hacer. Va por la cocina industrial, ¿eh? Que es lo que quería. Vamos. Preparada. ¿Lista, Camila? Sí, yo nací lista, Guido. ¿Cómo? Ya nací lista. Ya. Eso. Ahí va. Eso. Ahí va. Vamos, sí, vamos. Eso, bien, bien. Por la cocina industrial. Dale que te va a llevar. Eso, bien. Ahí va. Dale, mi amor, ya no vuelvo. Ahí va, ahí va. Vamos, vamos. Dale que tiene los colores de Brasil. Muy bien, es verdad. Una más. Verde y amarillo. No puede decir que... Es tuya, muy bien. Vamos. Excelente. La leña ya no más, mi amor. La leña ya no más. Mirá la refe. Mirá. Qué bien que lo hizo. Chay para hacer la comida de los hijos. Qué linda. Ahí está. Qué bravo. Se me cayó. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mirá, mirá, mirá. El último. Amarillo, verde. Me devuelve el saco. Ahí está. Estamos. Muy bien lo hizo. Excelente. Y te digo, es esta cocina industrial. Fijate. Y lo que viene ahora, ¿qué es? Oh, mirá la cocina industrial. Muy bien. Mirá la cocina industrial. La reja. Igual, mi amor se la va a cocinar, ¿no? Obvio. Yo gano la cocina y vos la cocinas. Y vos cocinás. A lo va a hacer cocinar. Ahí está. Es sexy igual. Sí, sí, sexy. En sube blanca. Un chico, ¿lo tenés marcadito? No, te imaginas la escena. Él, él, a ver, vos te dedicás a... Yo soy DJ y estudio diseño interiores. Diseño interiores y diseño. Escuchando un temita. ¿Te gusta la música electrónica? Me encanta. Buenísimo. Me va a cocinar en zumba blanca. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Yo. ¿Brasilera o música brasilera? Soy la vergüenza de mi pueblo. ¿Por qué no bailás bien? Ni bailes de la lluvia lo hago. No. ¿No? ¿En serio? Viste, por eso estoy aquí, porque me echaron. Me dijeron que me bailaba, hacía la danza de la lluvia y la hice y no. No, todo al revés. ¿Y medicina que vas a estudiar? ¿Qué rubro? Yo, como a mí me encanta el deporte, por ahí hago medicina deportiva o cirugía plástica, pero estoy viendo todavía. ¿Eso en la interamericana? Sí. Ahí es donde estudias. Perfecto. Nos venimos al robotito. El robotito vas a tener que subirlo y sacar por el otro lado, digamos. Preparado el Heraldo. Se macharon, se conocieron, se eligieron por fotos y están jugando juntos. Hasta el momento tienen una cocina industrial que la ganó Camila. Eso es. Preparado el Heraldo. ¿Listo? ¡Ya! Por una parrilla. Por una parrilla. La cantidad de premios. Arriba. Cada juego es un premio. Eso es. Dale. No, buenísimo. Todo buenísimo. Eso es todo para arriba. No. Sí, por favor, la podés. Uno más. Vamos, un poco más. Ahí va. Dale arriba, arriba, arriba. Ahí va. Dale, dale. ¡Bueno! ¡Esa! ¿Sí? ¿Llegó? No. A ver, la repe. Claro, básame la repe. Tiene que estar afuera, por el otro lado, pero no en cero. A ver cómo estuvo. Ahí estaba, ahí intentaba. Cuando me di vuelta, yo ya vi cero. Ahí está. Pero no se pudo. No llegó. No llegó. No llegó a ella. Voy por nosotros. Vamos, dale, llévate la parrilla. Este muñeco quiero también para mi hijo. Con el micrón. ¿Vos tenés hijos? No, con él voy a tener. ¡Ah! Mínimo tres. Mínimo tres. ¿Te gustan los niños? Me encantan los nenes, sí. Ese chico. Escúchame, el chico. ¿Tu familia cómo es? Papá, el rey de los machi... Ay, no te cuento. Aún es el intendente. Así que es una tribu ya. ¿Intendente de quién? De mi pueblo. ¿Qué pueblo es? Xingu. O sea, nadie lo conoce. Imagínate una cosa bien lejos. Es más lejos todavía. Pero, espera. ¿Cómo se llama? Mi papá. Uh, me va a matar. No, no, por eso. Por ahí. Encima me estoy casi chapando un pibe en la tele. Pero es un pueblo... Es muy celoso. Pero es de Brasil el pueblo. Sí. ¿Cómo se llama? Xingu. Hello. Voy a ser mi gente conocida ahora. No, está bien. No sale allá. No sale en Xingu. Pero acá ya van a ver que existe esto. Preparada. Lista entonces la hija del intendente, Camila. Cuarto año de medicina. Vive en Recoleta. Está en la Argentina y lo eligió a Heraldo por foto. Hay que ver si después... Hay besos, pero se van a ganar todos los premios. ¿Preparada? ¿Lista? Sí. ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Dale, dale, Camila! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo! ¡Por el microondas! ¡Ahí va! ¡Más de abajo! ¡Dale, dale, dale! La manito. ¡Ahí va! ¡Dale! 10 segundos. ¡Ahí va! Dale, 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 que ya lo tenés. ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Dale, parate! ¡Ahí va! ¡Tiempo! No llega. No llega. No puede con el microondas. Tienen la cocina. Tenemos la cocina. Pará que falta de todo, ¿eh? ¡La cocina es para mí! ¡Falta, falta, falta! Falta absolutamente de todo. Lo que viene ahora es el buzón, pero la cocina industrial es lo que tienen y no va a poder ser el microondas. Mirá cómo trataba de hacerlo. Ella mientras se arma el buzón. Ahí estaba. Lo intentaba, ¿eh? Sí, sí, pero se complicaba. Casi. Él ahí trataba y no podía, se ponía en cero del 1 al 10. ¿Cuánto te gusta él hasta el momento? Hasta ahora, un 10. Un 10. Vamos. Aunque no haya ganado nada, se muestra que se la defiende. Demuestro que se la defiende. Casi, casi el de los cubitos. Hay que remascar el fin. No importa. A ver cuál es este. Si no podés, yo lo hago por nosotros. Este es el del buzón. El del buzón. Va entonces al buzón, arranca él y después va ella. Vení, por favor, Camila. Vengan. Ahí está. Preparado. ¡Listo! ¡Ya! Ahí está. Dale, porfa. Porfa, porfa. Le pide eso. ¡Les hay nuestros hijos! ¡Dale! Sigue con los hijos. Te digo, va a querer tener... Yo soy romántica, Guido. No sé si vos estás jodiendo o de verdad que estás enganchada con el algo. En serio te lo digo. A ver, ahí está. ¡Dale, vamos! ¡Re bien, dale! Le quedan dos sobres, son cinco. A ver. ¡Esa! Perfecto, está jugando por el Smart TV, ¿eh? ¡Vamos! Necesitamos tele. ¡Ya está! ¡Metés esta! ¡Esta última es el Smart TV! ¡Dale! ¡Con ella! ¡Dale! ¡Ay, a cero! En cero. Vas vos, Camila. Está bien. Vas a ser vos. El Smart TV que no pudo ganar él. A ver si lo ganás vos. Los nenes necesitan verte. Si no, si no, si el Smart nos casamos. Voy por la tele. Sí, bueno, ahora la cosa se puso en cero, entonces. Preparada. Lista. A ver cómo le va a Camila. Vamos, Camila. ¿Estás bien con la ropa y eso? Sí. Más cerca esto. ¿Cómo? Más cerquita, ¿no? Más cerquita o lo acercaron un poco al buzón. Sí, lo acercaron. Es más cerca con las participantes mujeres que con los hombres. Bueno. Preparada, lista, ya. Ahí va. Eso. ¡Oye, oye, oye! Eso, eso, fuerza. Sí, 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 ahí va, ahí va. Guardá, eso. Ahí está, avanza, guarda. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Adentro, ahí va. Ahí está. ¡Dale! Eso. ¡Dale, dale, dale! Ahí está, muy bien. Ahí está. Vamos. Listo adentro. Ahí está, perfecto. Dale, que llegas. 10 segundos, vamos. Muy bien, muy bien. Dale, que llegas. ¡Ay, no se cae ese sobre! ¡Te quedan 4 segundos! ¡Tienes 3! ¡Es sí, seguí! ¡No pasa nada! ¡Ay, no, 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 no! Bueno, bien, bien. No va a poder ser el Smart TV. Vamos a ir. Ahora, pelota verde. El juego que se viene. Dale. Del 1 al 10, ¿cómo es de linda ella? Sí, le ponemos un 10. Un 10. ¡Ay, Dios! En serio, aunque no ganemos nada, pasame tu teléfono. No, no, después está el sí, el sí, y si ahí hay chape o no. Claro. Bueno, voy a hacer un poco de suspense, entonces. No, vos te veo ya que vas para el chape. Es la primera vez que estás como muy cantado de que sí o no. ¿Qué? ¿Va a haber beso? ¿No sabés? Lo dejo a tu criterio. Ah, sí. Ah, bueno. Vamos a ver. Aló, Karina, lo dejo a tu criterio. Igual ya te dio un par de pistas. Un par de pistas. ¿Existe esa palabra aquí? Sí, sí, sí. Ah, un par de pistas. Un par de pistas. De indirectas. Eso, de indirectas. Arranquen el juego y ya va a empezar. El de las pelotas, ¿lo practicaste? Sí. Se viene entonces. Entonces, vení por favor. A ver. Entonces, arranca. ¿Lista? Lista. Tiene que sacar. Esta pelota verde la tiene que sacar por acá. Y tiene 35 segundos. ¿Preparada? ¿Lista? Lista. ¡Ya! Ahí está. Vamos. Vamos. Ahí está. Fijate que va corriendo la verde. Hay tiempo, eh. Va corriendo la verde que tiene que salir por el otro lado. Dale, más rápido, más rápido. Vamos. Ahí está. Vamos. Vamos a la amazona. Vamos a la amazona, le dice él. Vamos a la amazona. Ahí está. Tiene que salir la pelota verde. 20 segundos. Está bien. Tiene tiempo, eh. Sí, claro. Tiene tiempo. Dale, que te quedan 15 segundos. Está jugando por el lavavajillas. Muy bien. Lava vajillas. Bien, 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 bien. Ahí vamos, vamos. Dale, dale, dale. Muy rápido. Vamos, vamos. Te quedan tres pelotas. Son todos. Dale, no importa. Dale, no importa. Siga, 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 siga. No la agarres. Dale. Dale. Dos pelotas. Justo ahora que pensé que no íbamos a lavar valijas en el video. No importa, yo lo hago, no pasa nada. Lo hace él. El lavavajillas lo va a buscar él. Fíjate, trataba ella y no podía. Yo te creo. Vamos. Lo intentaba. Agüita. Sí. Se complicaba, ¿eh? Quedaba poco tiempo. Ah, porque se te gastó eso. Fíjate. Y... 30 segundos para él. Ahora, a ver si llega con 30. Son cinco menos que ella. ¿Listo? Ya. Dale, por el lavavajillas. Vamos que se puede, vamos. A ver si podés. Eso. Vamos. Bien, 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 bien. Vamos. Vamos a reviemos, ¿eh? 20 segundos. Muy bien. El diseñador de interiores. Muy bien. Con ella, la estudiante de medicina. Ella de Brasil. Dale. 10 segundos. Habrá beso. Habrá encuentro. Habrá viajes a partir de los Andes. Habrá. A ver. Llegó. Llegó. Vamos. Una sola. Llegó. Una sola. Ay, 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 ay. No pasa nada. Tranquilo. Vamos por más igual. Van por más. Podemos lavar valijas en el río todavía. Estás más en el río. Estoy acostumbrada. Me encanta la naturaleza. Hacés todo tipo Amazonas. Mirá, no podía él. Lo que viene ahora es la tuerca. A ver si pueden con la tuerca. Y después el final para ver si hay besos. Claro. Entre ellos dos que tienen mucha onda. ¿Qué pasará? Mirá, mirá, mirá el tipo. Qué rápido. Agua. Agua, agua, por favor. Yo también quiero. Ella también quiere. Agua. Y ahí estaba él, eh. Lo sé con todo. Pero no llegó. Bueno, ¿quién arranca de los dos con la tuerca? Yo. ¿Sí querés empezar vos? Hay que descansar. Así recién lo hizo. Ah, lo vas a hacer descansar él. Me encanta su compañerismo. Somos una pareja democrática. Mano. Sí, eso, democrática. Siempre metemos democrática, no sabemos bien por qué, pero... Garpa. Es una buena palabra. Garpa. Preparada entonces. Con la tuerca. Tiene que girar la tuerca. Hacer muy bien por eso. ¿Cómo? No, estábamos aquí armando metas. Trazando metas. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer? Preguntando si querían los hijos con los ojos celestes o con los míos. Yo me... Te digo si esta... O es todo chiste o el día de mañana tienen hijos estos dos. Mi amor, no lo dudes. Allá somos rápidos. Escuchame, vos estuviste de novio. Estuve de novio. ¿Cuánto tiempo? Ah, tres años me dijiste. Sí, tres años. Y vos de novia, pero te fueron infieles. Todos me cagan. Estoy de cuerda. Estoy tratando de descubrir. Mi pelo lo uso así, no es porque me queda lindo, no, es para tapar. Ok. Pero vos nunca engañaste. No, soy vos, Baguido. Me enamoro así. No, ¿por qué vos? Te lo muero. Me habló bonito, me enamoré. Preparada con la tuerca, empieza. Por eso me cago. Pero para... Preparada. Pero vos no, ¿no? No, obvio que no. No, vos no. Súper fiel. ¿Vos sos fiel? Qué lindo. Preparada. Preparada. ¿Lista? ¡Ya! Ahí va, eso. Ahí va. Ahí vamos. Tiene 30 segundos para poner ese tornillo verde y a ver si se llega el lavavajillas. Vamos. Marral, por favor, seguimos insistiendo con el lavavajillas. Sí, claro. Dale, Camila. Dale. Más rápido, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Segundo. Dale, que llegás, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Cinco. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Más rápido, dale. ¡Sí! ¡Ay, le tiró! ¡No, no, no, no! ¿Por qué largó? Largó. ¿Por qué se... ¿Por qué largó? Me emocioné. No, te digo, Ariadne, pero venís preocupada por el vestido. El próximo lo jugás de nuevo con el saco, ¿eh? Se va a venir suma saltando. Ahora vas vos. Vamos. Preparado a ver si pones la lavavajillas. Fijate que se viene sosteniendo la ropa. Sí, sí, está en cómodo. Y eso la complica para mí. Sí, estar pensando todo el tiempo que corres, pero que... Se desconcentra. ¡Claro! El vestido la complica. Sí. Y ahí está, va, ¿eh? Camila, ¿cómo es tu nombre completo? Es un trabalenguas, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Están preparados? Sí. A ver. Camila Hayani Hays da Silva. ¿Camila Hayanes? Hayani. ¿Hayani? Hayani. Hayani. Hayes. Hayes. Da Silva. Da Silva. Escríbimelo. Va. Y el tuyo es Heraldo Castelli. Ah, le ponen Castelli, está bien. ¿Preparado? Camila Castelli ahora. ¿Listo? ¡Ya! Ahí va, ¿eh? Eso, con todo. Vamos. Bien ahí. Muy bien el flaco, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¡Vamos! Mirá, 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 mirá. Dale, sos. Corre como en una película picaresca. Sí, muy bien. Dale. Cine Nacional, viste que corren tipo... Mirá, mirá, mirá. Y va rápido. Dale, un poquito más. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a la gente! ¡Vale! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Excelerante! ¡Muy bien! Ahora corría tipo... Bueno, no, tenés que lavar la mano por lo menos. ¿Viste? Corría Rolo Puente. ¿Quién era? Porque iba de una mina a la otra en la película. Una de esas. Mira la respe. A ver. ¡Lo hace! Tienen el agua vajilla. Mirá. Ahí estaba, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Mirá el flaco. Bien, mirá ahí. Tiene un gusto. Muy bien, Heraldo Castelli. Muy bien. Sí. Momento ahora de suma saltando. Momento de suma saltando. Esto va a ir con saco. O buzo o algo que le presto. Sí o sí. ¿Le presto yo el saco o alguien le presta? De hoy aprendemos que es imposible ser sexy y la obra dura. Exacto. Imposible. Es imposible ser sexy y laburar duro. Igual ya me vi un sexo, así que me puedo, ¿viste? Hacer nada. Ok. Ya igual después es confianza y ya está todo bien y ya no hace falta. Me engordo, 20 kilos, empiezo a comer papas y bueno. Y después el amor es invisible. Por ahora pollito, tranquilo, lechuguita. Después mi amor, olvidate. Arranca ella. Bueno. Mirá, por favor. Pero este no me va a tapar bien, creo. Se va a poner como. Sí, este sí. ¿Este es fatal? ¿Eh? Ese es fatal. ¿El saco? Sí. A ver. No, no, no. Con ese. O una. ¿Ves? Porque él me viene que es lo mismo. Igual. Este es el del salto, ¿sí? ¿No te va a servir? No. No, espera. Hay una remera negra que va a traer. A ver, Sofía. Trae la remera. Dame el saco. Vamos a ponerle una remera para que juegue. En el, porque si no se preocupa con el vestido. Sí, sí, sí. Y no terminás haciendo, ahí está, la remera. Ahí está. Ah, buenísimo. El asunto acá es saltar la mayor cantidad de puntos tenés que hacer cuando estás en el aire. Preparada. 30 segundos. Vos tenés que hacer 2.000 puntos. Preparada. ¿Lista? Lista. Es con llapa, eh, de tiempo. Bien. ¡Ya! Ahí te aviso cuando se larga el tiempo. Eso. Vamos, sí, arriba. Arriba, arriba, arriba. Tienes que saltar todo el tiempo porque sumás puntos. Eso. Eso. Bien arriba. Bueno, dale tiempo. Sí, 30 segundos, 30 segundos. Eso. Vamos, sí, vamos. Muy bien. Muy bien. Arriba. Tienes que llegar a 2.000, no olvídate. Suma cuando salta. Espectacular. Muy bien. Sí. Dale, alta energía. Vamos, 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 vamos. Tienes que llegar a 2.000. 15. Vamos. Dale. Sí, 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 sí. Dale, que te lo ayudás. Dale, no te quedes. Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Sí, sí, sí, muy bien! ¡Bravo! Muy bien ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es tremendo esquema, ¿no? ¿Dónde está mi doble? No. No fue. No tenés doble. Me quema mucho. Las piernas te matan. Mirá qué bien lo hacía cuando arrancó. A ver. Lo bien que saltaba. Muy bien, eh, muy bien. Sí. Ahí está. Ahí va L, ¿eh? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Home Theater, muy bien. Home Theater. Eso. Ahí va L, ¿eh? Preparado. A ver si puede. Es una tablet. Es una tablet. Listo, tenés que llegar a 2.500 vos. ¡Ya! ¡Arriba! ¡Vamos! Porque cuanto más salto... Claro. Ahí está. Más suba. Sí, sí. Que empiece el tiempo, mirá. Ahí va, ahí va. Vamos. Sí. Eso. Es el final para esta pareja de participantes. A ver si es pareja de Chape. También se le hicieron por foto. Sí. 2.500 tiene que llegar. ¡Vamos! Vamos, sí, vamos. ¡Vamos! Sí, sí. Ahí está. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. ¡Para rápido vos podés! ¡Dale! Ahí está, ¿sabés que sí? Está bien, los 2.000, los pasados son 2.500. ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! 200 puntos faltan. No importa. No importa. Bueno, es la definición ya ahora. La definición para ver si va a haber beso entre ustedes dos o no. La definición entonces. ¿Estás, la pasaste bien hasta acá? Sí, genial. Lo único que no sé es si queda Camila para la próxima. Si queda Camila para la próxima, no sabemos. Claro, ese saltito. Y Heraldo tampoco queda mucho. ¿Cómo? Heraldo, ¿cómo estás? Bien, bien. Cansado por este, pero bien. Está muy... Es el juego más difícil, el más complicado, el del salto. Y encima ahora, sin transición, vamos a ver si hay beso o... ¿Qué? No sé, vamos a ver. Mirá, mi amor, nos ganamos una cocina, ¿eh? No, no, la cocina se la ganaron igual y en la vajilla se la ganaron igual y escondidátero igual. Pero no es lindo sin compartir. Bueno, pero pueden compartir igual. Es porque lo quería ver a él cocinándome. O sea, ahí se está muy para el beso. Sí. Le llegaste por ahí que sí, te dice que no, te digo que me enojo yo también. Me enojo yo también. Sí, porque es la típica. Vení, por favor, ubicate acá. ¿Puede ser agua, Guido? Sí, agua, agua, agua. A ver, peluca, agua. Vengan, por favor. Primero las damas. A ver, vengan. Vení, por favor. Venís. Vamos. A ver. Momento final, entonces. Pero esperá, nunca tomó agua. Me dio agua. A ver, por favor. Gracias. Ahí está. Entonces. Tiene que ponerse sí o si no. ¿No hay un temita más romántico? ¿Un temita más romántico? No, pero lo que pasa es decir. Le quiero influenciar, Guido. A ver, poné algo más romántico. A ver, por favor. A ver. Ah, bueno. Está yo. Vamos a dar que dé vuelta a ella primero. Porque llega a poner que no. ¿Cómo es? I want to stay with me. ¿Qué posición ya de hoy? Oye, está, pero ¿qué decías? A ver, ¿qué decías? A ver. Ya está. ¿Qué dice? Sí, pero en portugués le hice en otro idioma para potencializar más. Bien, muy bien. En portugués te lo puso. ¿A vos en qué idioma usaste? Yo usé castellano. A ver. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Eso, muy bien. Hubo onda. Este momento lo dedico para todos mis ex. Para todos los ex se lo dedica. Pensaba que me iba a quedar sola, ¿eh? Vengan, por favor. Yo les digo, no tiene nada que ver con los premios el beso, ¿eh? No importa. Con o sin premio. Vos querés chapar. Me gustó. Ok. Con las fotitos no se jode, Guido. ¿Seguirá o...? Ah, sí, con las fotitos se eligieron. ¿Será una pareja que sigue aunque sea un encuentro más? ¿O será que chapar ahora y ya fue? No, sí. Y bueno, lo dejo a él porque es caballero. Que llame. Vos lo decides, baby. Ok, después hablamos bien. Ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer. La música, por favor, dejá. Y después la seguimos allá. Pero esperá, lo que tienen que hacer. Yo les digo una cosa. Ustedes pueden decir que no. Igual tienen los premios y los pueden compartir. Pueden no besarse. Lo ganamos juntos, Guido. No va a ser la misma cosa. O sea, sí. Ok. ¿No te diste cuenta que quiero besar? Sí, de verdad. Pero yo lo digo por las reglas. Porque de verdad que a veces te dicen, ah, pero hay que besarse para los premios, ¿no? No, no, están entendidas las reglas. Obviamente que se eligieron... Hubo una re onda. Yo estaba allá atrás y mi corazón ya decía que era el chico. Bueno, no sé. Son juventud, divino tesoro. Cuando quieran. Dice así. Ah, bueno, claro, es la timidez. Ah, bueno, bueno. Ok, ok. Bueno, está bien. Ahí está. No grabe esto. No se lo muestra mi padre porque está sábado. Eso es el asunto. Muchas gracias. Pará. ¿Van a compartir o no? Hacemos la pregunta y eso lo definen ustedes. Sí, sí, obvio. Comparten cocina industrial, las vajillas, home theater. Mirá, 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 mirá. Ahí estaba. Mirá que bien. Bien ahí. Muy bien. Sí. Bien, bien, bien. Felicitaciones. Muy bien. Gracias. Gracias, maestro. Mucho gusto. Gracias. Un gusto. Un gusto. Un gusto grande. Bravo. Bueno, la mejor elección que hicieron. A ver la próxima pareja. A ver. Brian y Melanie. A ver. Melanie y Brian. Vengan. Vengan, vengan. Adelante. Ahí está, con los ojos tapados. Cada uno de un lado. Se van a conocer personalmente. Solo a través de la foto se conocen. Brian, que es profesora de educación física. Y ella, tripulante de cabina de pasajeros. Viven a Edo. Muy bien. Brian. Acá está ella. Muy linda. Muy linda. Melanie. A ver los ojos. Acá está. A ver los ojos. Ah, bueno. Hola. Claro, por el lado de los ojos, que es justo el de la foto. Bien. Empieza él. Son cinco caramelos y por el lavarropa. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vergüenza? No, no, no. No, tranquila. Tranquila. Por ahora. Yo soy el más vergonzoso. A ver. Preparado. Listo. A ver cómo le va. Cinco caramelos. Ya. Está girando la torta. Está girando la torta y juega por un lavarropas. Muy bien. Vamos. A ver si se llevan lavarropas. Dale, dale, dale. Son todos los premios. Hay Smart TV, hay lavarropas. Bien. Dale, te quedan tres. Hay cocina, hay heladera. Vamos, a ver. Cinco, cinco, cinco. Dale, dale que podés. Dale, dale, dale. Tres más. Vamos, vamos, vamos. Ay, ya. Qué cerca. ¿Qué pasa? A ver, vamos. A ver, a ver. Dale, a ver. A ver. Cinco segundos. Dale, dale. Empieza a girar esa torta y no. Hasta ahí. Mirá la repe. Va ella entonces. Lavarropas. Que va a tratar de conseguir ella. Mirá. Ahí va. Preparada ella. A ver cómo le va a Melanie. Lista, Melanie. Son cinco caramelos los que tenés que pegar. Sube Melanie a la torta. Preparada. Ahí va. Le terminan de poner los caramelos. Melanie. Ya. Vamos, ven. Vamos. Vamos. Dale, dale, vamos. Vamos con todo, vamos. Melanie, son cinco caramelos por el lavarropas. El que no pudo es... Poito más a la izquierda. Ahí está. Está pasando siempre por el... Poito más arriba. Va a tratar. Ver, 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 ver. Llevamos. Eso. Un caramelo. Dos caramelos. Tres caramelos. Cuatro. Ay. Cuatro. Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Dale, dale. Cuatro, cinco. Cinco. Uno más. Dale, el último, el último caramelo. Sí. Ah, otro, otro. Ah, uy. Melanie, uh, Melanie. Uuuuuh. Melanie, no, es increíble. Bajó con dos cámaras. Tiró los muy lejos uno de los caramelos. De todas maneras, Melanie quedó arriba de la torta, ¿eh? Bien, Melanie. Bien, bien. Mirá la repe. No cae Melanie. La ayuda al tipo. A bajar. La lavarropas por ahora, no. Sí, estoy viendo, estoy viendo. Se vienen los abdominales. Los abdominales para ellos. Bueno. Para Melanie, para Brian, no podía, ¿eh? Se quedaba arriba de la torta. ¿De novia estuviste? Once días. Once, once días lo máximo de novia. Estuve cinco meses saliendo con él y quisimos concretar y no funcionó. ¿Cuántos años tenés? Dieciocho. Dieciocho. Sí. ¿Y qué? ¿Y a los once días se pelearon? ¿Cuándo dijeron estamos de novio? Ponele. Prefiero no hablar del tema ese. Ah, ok, ok. ¿Vos de novio? Sí. ¿Sí? Pero poco también, pero cuatro meses hasta ahí nomás. Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Pero cuántos años tenés? Veinte. Veinte, veinte, dieciocho años. No es para estar tanto de novia ahora, ¿no? ¿Vos lo máximo que estuviste de novia, Sofía? Un año y seis. Un año y seis meses más de novia. ¿Vos lo máximo que estuviste de novia? Cuatro años. Ah, bueno. Bien, bien. Ustedes son más, cuando están de novia, de noviar mucho. Muy bien. Preparada ella. Entonces, con los abdominales, a ver cómo le va. ¿Tenés de shortcito? Sí. Este juego es por un lavavajillas. Por un lavavajillas. A ver si puede. Sí. Dale, Mele. Dale, Mele. Mele. Ah, Mele. No, no tiene el espacio. Ah, ok. Sí. Preparada. Sí. Sube. Lista. Son tres jugos. Vamos, Mele. Ahí está. Sí. Mele. ¿Preparada? Ya. A ver, vamos. Ahí está. Eso, bien, bien. 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 Muy bien. Bien, rápido. Bien. Bien, ahí. Son tres jugos de cada lado. Está jugando por el lavavajillas. Está jugando por el lavavajillas. Dale, un poquito, un poquito. Eso. Le quedan dos. Y mucho tiempo, vamos. Dale, dale. Tranquila, tranquila, tranquila. Sí. Pensala, pensala. Ahí está. Ahí está. Empujálo un poquito. El otro lo tenés que empujar, pero está bien. Empujálo, empujálo. Eso, sí. Eso. Excelente. Bien. Bien, Mele. Bravo, eh. Bien. A ver, baja. Mirá cómo lo hacía. Ya tiene el lavavajillas ahora, Guaynel. Por el lavarropas. ¿Cómo le da las maquillas? Mirá qué bien. Bien ahí. Bien, Mele. Eso. Bien, eh. Suerte. Qué mal que me veo. Lo hacía. Son tres cubos. Y ahora ella lo va a presentar a él. En su juego. El tipo que, algo para decir, ¿qué ves de él por el momento? Que es muy lindo y tiene muy linda sonrisa. Es lindo y tiene linda sonrisa. Vamos bien. Y le va a ir bien, le va a ir bien, le va a ir también. Por favor, Melanie, si lo podés presentar y darle el ya a él para que lo haga. Dale. Dale que podés. Ya. Ahí va. Dale que podés ya. Ahí está. Dale. Eso, 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 eso. Ahí va. Ahí va. Bien, bien, bien. Dale, dale. Sí. Vamos. Esto es por el lavarropas. Ya tienen lavarropas. Ahí están, ahí están, ahí están. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. Uno más, uno más. Sí, 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 sí. Eso. Lava ropa. Bravo. Excelente, bravo. El aplauso grande. Muy bien. Para él ya tienen lavarropas. Y lavarropas. Y lavarropas. Muy bien. Ahí estaba. Ahí estaba. Bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Mira, 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 mira. Lava ropas y lava vajillas Por ahí, eso Uno más Muy bien ¡Excelente! Nadie mejor que una mamá Para saber lo que realmente quiere otra mamá Por eso, escuchá los consejos de nuestras madres Vendedoras y venía Musimundo Vas a encontrar probos con todos los bancos Para comprarle todo eso que ella merece Musimundo, parte de tu mundo, mirá Encontrá en Musimundo toda la tecnología Lava vajillas Dread and Dish 15 cubiertos en 12 cuotas Sin interés de 714 pesos con 92 Con las tarjetas de crédito de todos los bancos Musimundo, parte de tu mundo ¿Cuál era la charla de recién? Los enganché, eh Los estábamos conociendo ¿Sí? ¿Qué dijeron? Algo se dijeron, muy íntimo ¿No habrán arre... ¿Se preguntaron algo? ¿Del beso? No, si estaba bien Cómo salieron los juegos, esas cosas Claro, que me dijo que estaba cansado Igual está bien, se puede O sea, ustedes pueden charlar Sí, claro, tranquilo Si se dan el beso, se lo dan ustedes Pero, eh... ¿Pero qué? ¿Ya está resuelto o no? No, no, eso se ve después ¿Eso se ve después? Claro, al final, al final Oh, ya está resuelto esto Paso a paso ¿Sabes que ya está...? Paso a paso Del 1 al 10, ¿cuánto es de linda ella? 10 10 A ver, un abrazo Si se dan un abrazo Para mí hablaron Te juro que estaban hablando Cuando yo hacía la publicidad No, es un corte rápido Ya volvemos Tienen un lavavajillas Y un lavavropas Se eligieron con esa foto Para jugar Así es el sistema Después juegan Después si hay chapes Se van a San Martín de los Andes Si hubo onda Creo que estamos en la mitad Y onda y la mitad no Más o menos Puede ser, eh No, esta vez vamos a ver qué pasa Ya volvemos Vamos Ahí estamos de vuelta No quieren que les toque el de la tuerca Hablaban en el corte Vení por favor Es reja Es reja Hay que sacar al robot Preparada Lista Ya Por arriba Por arriba hay que sacar al robot Eso con los dedos Fuerte, fuerte Tenés 20 segundos Que están corriendo, eh Eso le pega a la vuelta Le tenés que hacer tipo panqueque Por el microondas Dale, dale, dale Tardó en arrancar Eso Ahí va Dale Dale, dale Ya está, ya está casi A ver Ojo el tiempo Vamos Sí Mira la repe Ahí estaba Lo intentaba Sí, sí Pero se complicaba Viene igual Viene igual Va él Preparado Por el microondas A ver si puede Listo Dale, petele Ahí va Ya Dale A ver si lo saca él Por favor Eso Bien volcado Así lo hace No Lo lejos que se fue el robot No me puede estar Vamos de nuevo Otra oportunidad ¿De dónde se me fue? Preparado Listo Ya Dale A ver si puede ahora A ver si puede ahora Eso Bien fuerte Vamos Dale Eso Muy bien Vamos Vamos Sabes que lo hizo Sabes que lo hizo Vení darle un abrazo Vení darle un abrazo Melanie Dale Vení a darles Eso Bravo Ahí está Bravo En el corte decían que no querían que les toque ¿Qué juego? La tuerca La tuerca ¿Saben qué juego viene? La tuerca La tuerca Pero mirá cómo se llevaba el microondas Y ahora A ver cómo se la bancan Con la tuerca Así lo hacía Bien arriba Tenía tiempo Ya casi estaba Y Eso El juego entonces Que nadie quería Por favor ¿Quién arranca de los dos? Le cede el lugar Preparado Tiene que dejar El tornillo en verde Preparado entonces Listo con la tuerca ¡Saa! Eso Bien, bien, bien 25 segundos Mirá le lleva con una mano Bien, bien Buena estrategia Ahí va Bien, bien, bien Muy bien Está jugando por una mano GPS Hay tiempo, vamos En el juego de la tuerca Me sobra tiempo a este equipo Sí, sí Dale, dale, dale Sí, sí Bien, bien, bien Dale, dale Sí, sí Dale Sí, sí Sí, sí Sí ¡Bravo! ¡El aplauso! ¡Bien! Bien ahí ¡Excelente! Muy bien La llevaba así ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya tiene GPS Tiene lavavajillas Tiene lavavropa ¡Qué bien! Tiene microondas ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y ahí está Y ahí está Y... Bien ahí Preparada Melanie Lista A ver cómo Por un home theater ¿Estás? Sí ¿Lo tenés? Sí Preparada Lista Dale Ya Ahí va Vamos Eso Dale que lo gana También con una mano El mismo estilo que él Eso Bien, bien, bien Estas son las mujeres Que te siguen Te acompañan Muy bien Ahí va Ahí va Ya está, ya está Mirá Ahí va Dale que no puede Mel Dale Mel Muy bien Está casi Dale, otra vuelta más Tiene más tiempo Dale, vamos Vamos que llegan A ver Muy bien Ahí está Dale Dale, dale Vamos Ahí está Ahí está Ahí está ¡Bien! ¡Uy! Dale Dale Muy bien Mirá 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 como lo... Che, pará Ahí me ha demasiado Onda ¿Qué pasa? ¿Qué me pierdo en él? ¿Eh? Fetejando Ah, fetejando Ok Mirá como lo hacía Mirá, fíjate Ahí corría, corría, corría Ahí está Me juego la vida Te va a haber beso Mirá, mirá, mirá El problema es cuando se le frena La tuerca ¡Oh! El aplauso tiene El Home Theater Gama presenta 4D Therapy Línea de secadores Planchas y cepillos Que emiten tecnología Osono Ion Rejuvenece el cabello Con el uso continuo Generando un efecto anti-aging Gama para mamá Mirá Una nueva dimensión En herramientas de estilizado Cuatro beneficios para tu cabello Más brillo Más antifreeze Más reconstrucción Más anti-aging Osono Ion La tecnología detrás de la innovación 4D Therapy Treatment Gama Italy The Choice of Professionals ¿Ustedes se conocen de antes? No Pues se hablan como muy... Como que se conocen Ah, pero... ¿También? Perfecto Cansado ¿Eh? Cansado Cansado No, es un corte rápido Ya volvemos Rápido el corte Y se define a ver si hay beso O no hay beso ¿Hay beso? Vamos a verlo después Ahora vamos a ver ¿Tiene que poner sí o no? Claro ¿No se habrá dicho la de... Sí, ponemos los dos que sí Ponemos los dos que sí ¿No? Que sea lo que sea Si no cuente Pará No, sé lo que sea Que pase lo que tenga que pasar Ok No, un corte ya volvemos Bueno, vamos No, un corte ya volvemos ¡Vamos! ¡Vamos! Un juego más Y la definición ¿Ok? ¿Está bien? Los fui a escuchar Lo que hablaban En el corte De verdad Sé que en el corte hablaron De vos le dijiste a... Vos le dijiste Sos tímido Que él es tímido Y que vos no Yo no soy tímida El chusma Sí, lo fui a escuchar Y le dije Me ponen el audio Y fui a escuchar Todo lo que hablaban Pero no hablaron De la definición del beso No, dijimos que no íbamos a hablar Porque quería ver si Habían hablado Es sorpresa eso Es sorpresa Ok Pero lo siento Como que en algún momento Se lo deben haber hablado No sé cuál No Vamos con el último juego Entonces A ver Son cinco... Esto es por una tablet Muy bien Dos tablets en realidad Es una tablet cada uno Ok A ver si lo hacen los dos ¿Qué película es? Sí, claro ¿Qué rey? ¿El rey? ¿El rey? Leónias No, ¿El rey? El rey León Correcto ¿Qué película es? Flashé Me dice ¿Qué película es? Shrek Correcto ¿Qué película es? Una tablet cada uno Ya tienen Lavavajillas Lavarropas Microondas GPS Home Theater ¿Qué película es? Ay 10 segundos 10 segundos ¿Qué película es? Ay, ya la sé Por dos tablets Ya tienen Lavavajillas Lavarropas Una tablet no va a poder ser ¿Qué película? ¿Vos la sabías cuál es? Legalmente Rubia Legalmente Rubia Exactamente Te quedan cuatro vos Te quedan cuatro Melanie ¿Qué película es? Náufrago Correcto Náufrago Wilson La balsa ¿Qué película es? Hombre en llamas Correcto Dos películas ¿Qué película es? El fantasma de la ópera Correcto Una sola Tenés la tablet A ver ¿Qué película es? Ay Me mataste Y fijate Hay una ciudad ahí 10 segundos Eh ¿No la sabés? Tiro, tiro cualquiera No, no, no Ciudad ¿Cómo? Ciudad de Dios De Dios Exactamente Ciudad de Dios Bueno Llegó el momento A ver Para mí ya Ni hay que poner las tarjetas Para mí esto es beso Vamos a ver Vení Melanie Igual Vamos a ver Si después es las preguntas Ok Por los premios tienen Lavavajillas Lavarropas Microondas GPS Confíate Todo eso se ganaron Muy bien Todo eso Las tarjetas para ver si hay beso Se van a San Martín de los Andes juntos Si hay beso A ver por favor Escribí flaco Antes de dar vuelta a los carteles Van a compartir los premios Esto no tiene nada que ver con el beso Esto no tiene nada que ver con el beso O van a las preguntas Compartimos 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 O sea Lavavajillas Lavarropas Micronda GPS Confíate Ya ganaron Con el aplauso grande Para ellos Se pueden ir ahora Sin mostrar los carteles O prefieren mostrarlos Como ella quiera Los mostramos Me miré esto así A ver Dalo vuelta ¿Yo primera? Sí Sí Y quiso mostrarlo A ver flaco Dalo vuelta ¿Qué te haces el que no? ¿Qué te haces el que no? Sabes que se lo hablaron En algún momento Estoy más que seguro No puedo identificar cuándo Pero pegaron onda Porque me daba cuenta en la charla Viene ahí A esa que me expié desde el control Vengan ¿Qué música ponemos? No sé Algún lento ¿Cómo? Algún lento Para acompañar Algún lento A ver ¿Qué lento puede ser? No, yo no elijo Ella no elige, dice No, poné algo A ver Montaner Montaner ¿Sí? Juega Montaner Montaner, sí Ah, va Montaner Bueno No, no, otro Otro de Monta Otro de Monta A ver ¿Otro? Ah, bueno Con tu rirre Mara risa Bésame el de susurro Y bésame con el cristal Te mira Me voy a dar un beso Se van juntos A San Martín de los Andes Pueden no darse el beso Si tienen vergüenza Y se van juntos A San Martín de los Andes ¿Va el beso o no? Sí Ah, sí Se lo dan Ok No sé qué pasa con el amor En este estudio El amor El amor El amor Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Ahí está Eso Pero qué onda Muy bien La onda pegaron La super onda Esto sigue, eh Por favor Viene ahí Pero dale ¿Y dónde está Mi mujer? Pero El aplauso grande Bravo, bravo, bravo Capo Capa Bueno, muy bien ¿Dónde vive cada uno? ¿En Martínez? ¿En? ¿En Aedo? ¿Ves qué chacuyas? Qué grosso Sabés todo Sabés todo A ver las fotos Por las que se eligieron A ver Ahí está Mirá Muy bien Bueno Y hubo Hubo Coincidencia Gracias Flecha Gracias Confitería Pesce Por el catering Vieron que La primavera Es la estación del amor Pero si vivís Con alergia Que ellos no tienen alergia Eh Laboratorio Lea Tiene una recomendación Para vos En primavera Enamorate de Alernix Cortá con los molestos síntomas De la alergia Como los estornudos El lagrimeo O la picazón de ojos Tomá una cápsula De Alernix 24 al día El primer antialérgico En cápsulas blandas De rápida acción Alernix 24 Contiene cetricina Que actúa más rápido Bloqueando los receptores Que producen la reacción alérgica Por eso Si querés disfrutar De esta temporada Pleno en primavera Enamorate de Alernix ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Quedaste como Uy, ¿qué hice? ¿O no? ¿Por? ¿No? ¿Cómo te dio vergüenza de golpe? ¿No? No No ¿Todo bien? ¿Eh? Poquito Gracias Si tenés algo para dar Para mostrar O para hacer El 13TV.com Lo que vos das En el 13TV.com Gracias Musimundo Por acompañarnos Musimundo parte de tu mundo Gracias Meta Por cuidar a nuestros participantes Gracias Paz De Beauty Faces Locutor ¿Algún saludo a alguien? Sí, para todos ¿Listo? ¿Eh? Para todos ¿Para todos quién? Para todos Pero para todos Para el universo Para el universo Para todos Bueno, se quedan con Tenerloche Chao Yo nunca te dije Que era fácil Está bien Tenés que aprender Volvamos a empezar Tenemos una chance más Nuestra revancha Nuestra revancha Nuestra revancha